¿Qué es la eliminación? Yo creo que la sensación que predomina es la de satisfacción porque hicimos todo lo que teníamos que hacer. Por más que se hubieran generado expectativas, ya sabíamos que de 36 clubes, 35 iban a perder la copa. Entonces en algún momento era muy probable que quedáramos afuera. No pensábamos hacer 12 puntos, quedar con saldo positivo y quedar afuera. Creo que es algo inédito. Entonces yo se lo mencionaba a los chiquilines cuando hicimos la comida ahí para cerrar un poco la etapa. Con la satisfacción de que todos hicimos lo que teníamos que hacer y pudimos no solo hacer esfuerzos y no lograr el resultado. Después, bueno, quedar con 12 puntos. Saldo positivo afuera ya es inmanejable. Entonces sí, claro que nos hubiera gustado seguir. Sí, claro que pensábamos que teníamos plantel y equipo y cuerpo técnico. Y todo el club estaba para dar un pasito o dos más. Por lo menos quedar entre los 10 mejores, que era el objetivo primario. Pero tranquilo, muy tranquilo con nosotros mismos, sabiendo que hicimos lo que hicimos, que jugamos con la mayoría de los chiquilines de la casa, con algún refuerzo inteligente, traído con buen criterio. Y bueno, era lo que teníamos que hacer. Y después se da o no se da. Ya sabemos que el fútbol tiene eso, que los resultados a veces son medio, no condicen con el trabajo, pero nada, con la tranquilidad de que hicimos todo. Arnani, posterior, porque esto, no sé si la palabra es la adecuada, borrón y cuenta nueva, estaba capaz dentro de las posibilidades de quedar fuera y de tener que recuperarlo a través del denominado cupo departamental ahora. Y en esa faceta es donde están ahora, en esa fase es donde están ahora. Obviamente se desprendieron de algunos futbolistas que el compromiso era solamente por la copa y retornaron a sus clubes o a sus ligas. Pero los de Madre en juventud, los de la casa, ¿qué va a pasar? Porque se habla de que muchos tenían ofrecimientos, pero que a su vez muchos no se van a ir. Bueno, el año pasado se dio algo inédito, por el hecho de que ya estábamos clasificados a la Copa A. Algunos jugadores les motivaba más que este año, bueno, ir a probar a otro lado, ir a generar algún pesito extra, que es la época en la que ellos pueden ir a clubes que tienen otro tipo de aspiración económica o de potencial económico como el nuestro. Este año sí, ahí sí tenemos el sentimiento encontrado, sobre todo los jugadores de que se quieren quedar porque sienten que juventud debería estar jugando a la Copa A el año que viene nuevamente. Y bueno, alguno seguramente va a tener que irse a préstamo porque necesita el dinero, porque todos nos manifestaron por suerte y es una de las cosas que nos llena de orgullo. Todos se quieren quedar. Después, bueno, tendremos que hacer un poco el balance. Hay jugadores que ya desde el principio me habían dicho que se iban a quedar. En el caso de Fede Ferrari, que es un jugador que tuvo un año difícil, se recuperó, entró un partido, llegó a entrar en un partido de la Copa, hizo un gol. Entonces, bueno, Fede ya sabemos que se queda y después estamos conversando con todos, tratando de lograr esa armonía. Sabemos también de que tenemos chiquilines que el año pasado tenían cero experiencia, lograron salir campeones en una liga complicadísima, donde mucha gente no les tenía confianza para poder y bueno, terminaron ganando una final por penales, que eso muestra personalidad, carácter, madurez y bueno, ellos también tienen lugar en juventud. Entonces, bueno, vamos a hacer un mix ahí para, bueno, algunos de Amir Garán y la mayoría se van a quedar tratando de conseguir ese cupo departamental que además nos seduce no solo por la Copa, sino por el partido en sí, que es una competencia linda con la Liga Mayor, con el club campeón de la Liga Mayor y bueno, capaz que si el campeón está en la Copa A no sería la final final departamental, pero es una linda oportunidad que todos quieren jugar y bueno, vamos a ir por eso. Si hay que ponerle nombres propios a esos que se pueden ir, ya ustedes tienen un panorama, porque a ver, ofrecimientos han tenido prácticamente todo a lo largo de la Copa de muchos futbolistas, ¿no? El sondeo yo creo que superó la decena, pero ya pasada casi una semana, ¿tienen nombres propios? ¿Tienen al menos ofrecimientos formales? Sí, ofrecimientos formales tenemos por algunos, los de siempre, en realidad yo no me gustaría mencionar a ninguno, porque son cosas delicadas y cada uno también tiene derecho a pensar y a razonar. Sí, tenemos propuestas, tenemos jugadores de muy buen nivel, tenemos incluso propuestas por juveniles, que estamos, hay un equipito de gente que está un poco ocupándose de eso para poder pensarlo y razonarlo bien. Yo te diría que no creo que se vayan más de cuatro o cinco jugadores y después la base va a quedar toda. Hay jugadores de los que vinieron por la Copa que quedaron chochos con el club y que también se querían quedar, que bueno, por ahora va a ser imposible por un tema de viáticos, gastos, cosas que no están al alcance nuestro, pero que también nos llena de orgullo el hecho de que jugadores que vinieron ya son hinchas del club de nuevo, ya son hinchas del club, entonces eso a nosotros nos da tranquilidad, felicidad, nos da paz con lo que estamos haciendo, que me parece que no está tan mal y eso genera estos vínculos que tenemos con esos jugadores y con los de la casa, que ninguno se quiera ir, después bueno, hay que ajustar los números, las cosas, los viáticos, que son difíciles de ajustar en este tipo de competencias donde no hay ingresos, pero te diría que la mayoría se va a quedar y vamos a tener el plantel base con todos los juveniles, hay chiquilines de cuarta que ya están para subir a primera, entonces bueno, el problema del técnico ahora es solucionar a ver quién va a jugar ahora sabiendo que seguimos teniendo un plantel largo para competir una liga que se hace larga este año y que pasa a tener mucho más importancia, es mucho más importante ganarla que siempre, así que vamos a ir por ella también y vamos a ver cómo terminamos de armar. Yo pienso que antes del domingo ya vamos a tener todo definido. La última, está así con nombre propio, ¿sorprendió lo de Nico, lo de Facal? Sí y no, Nico también es un tipo que entrena muchísimo, es muy profesional, es muy 100% dedicado al entrenamiento y en algún momento él iba a precisar alguna vacación, algún descansar un poco de afloje del fútbol, porque lo han tenido todos los jugadores que ya son más o menos de esa generación, tipo Pablo, tipo San Martín, a veces descansan de la selección y bueno, Nicolás sentía que necesitaba parar un poco, nos hubiera encantado que siguiera por supuesto, pero también con la tranquilidad de que tenemos a Kevin que está hoy, bueno hoy hablaba con Marcos, el golero que vino a darnos una mano en la copa, que también hubiera sido lindo para él quedarse, pero bueno, hoy tenemos la confianza depositada en Kevin y Nico va a tomarse un descanso y después conversaremos de nuevo, a ver si él quiere seguir jugando al fútbol o no, o tiene otras prioridades que también es obvio que va a pasar siendo profesional y teniendo mucho trabajo. Muchísimas gracias por la diferencia de recibirnos y bueno, lo mejor para lo que se viene, sé que han sido días de mucha reunión, de intentar, como decíamos recién, de digerir un poquito ese sabor agridulce de lo que dejó la copa y bueno, lo mejor para lo que se venga. Bueno, muchas gracias. Ya te digo, el sabor es la satisfacción del deber cumplido, después es todo lo otro, es parte del fútbol, es parte de esto, pero yo creo que estamos todos muy tranquilos con lo que hicimos y vamos a seguir dando lo mejor para lograr hoy juventud, está compitiendo en 11 campeonatos y bueno, hay que tratar de ganar todos los que se puedan porque para algo es competencia, así que el foco puesto en el club en general y vamos a darle para adelante. Muchas gracias por venir.